Varias personas resultaron detenidas tras ocuparse de drogas en marco de operativos realizados por miembros antinarcóticos de la policía en diferentes puntos de esta ciudad. La relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias, ofrece los detalles. Miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en la calle 17 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, lugar donde opera un punto de venta y distribución de drogas propiedad de Carlito, resultando detenido el haitiano William Thiedor, de 28 años, quien reside en la urbanización Caperuza, por el hecho de ocuparse de cuatro porciones de humedad al verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 19.1 gramos. Luego se trasladaron a la calle 8 del referido sector, lugar donde opera un punto de venta y distribución de drogas propiedad del muerto. Allí resultó detenido Jovenson Castillo, de 18 años, quien reside en el sector La Javiela, al ocuparse de cuatro porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.